¿Alguna vez han sentido que un libro les puede salvar la vida? Marido la patea con sus botas de trabajo. Marido se jacta de sus turnos dobles de los 100 pesos que da para la semana. Y estamos en 1995. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Y miren, para esta quinta edición de Somos Booktubers había decidido participar con No me preguntes cómo pasa el tiempo, escrito por José Emilio Pacheco. Pero hay que hacer honor a la verdad. Hay veces en la vida en la que los libros llegan en el momento adecuado para la situación adecuada. Y este fue el caso de este pequeño poemario con el que ahora voy a participar. Estoy hablando de Comunidad Terapéutica, escrito por Ivette Luna Flores por El Feta, bueno, editado por El Feta o el Fondo Editorial Tierra Adentro. Estamos en 1995 y ella sigue amando al elotero que vive en su antigua colonia. Ella se enamora del policía que vigila la calle, se enamora de la protección y del uniforme ajustado. Realmente, este libro llegó a mi vida como un regalo por parte de una persona a la que yo quiero mucho. Y francamente no puedo darle las gracias suficientes porque siempre me recomienda cosas muy buenas. Pero este poemario marcó una diferencia. Llegó a destruirme la vida para que después me dé cuenta de que soy parte de un problema que todos necesitamos solucionar. La violencia de género. Y miren, en este pequeño poemario que de pequeño solamente tiene el tamaño, vamos a ver, pues sí, la situación general de las mujeres y cómo conductas normalizadas en realidad son conductas agresivas hacia ellas. Y más allá de eso, este poemario trata de manera directa, cruda, violenta y bastante agresiva cuestiones de violencia física, violaciones, asesinato. Realmente, este poemario fue parte de la solución en un caso real de mi vida. Marido la llama flaquita, huesos, esqueleto. Y ella lo llama cabrón, marrano y cerdo, con tanto amor para sus hijos en 1999. Con esto retomó un poquito las palabras que alguna vez le escuché decir a Benito Taibo. La poesía está para quien la necesite. Y en este caso, este pequeño poemario puede que mucha gente aquí en la sociedad mexicana y en cualquier país realmente la necesite. Te vas a dar cuenta que no importa en qué momento vayas caminando por la calle, si es de día, si es de noche, la hora, no importa la ciudad ni siquiera o si vives en un pueblo. Realmente este poemario te va a reflejar algo que quizás has presenciado, pero has preferido ignorar. Y realmente yo le aplaudo muchísimo a Yvette por haberse atrevido a hacerlo de una manera tan directa que en serio te destruye la vida. Ella ha dicho que irá a trabajar turno nocturno a la fábrica. Se irá a bailar para besarse con un obrero menos obeso. Pasará a la historia como una madre irresponsable. La flaquita, la culera. Y pues nada, fue todo realmente por esta pequeña reseña. Si les gustó, hoy sí les voy a pedir por favor que si les gustó, revienten el botón de likes, que lo compartan porque yo creo que este es un libro que mucha gente tiene que leer. Y yo sé que es un tema que básicamente se ha tratado a lo largo de muchísimos libros últimamente y es algo que se aplaude y es algo necesario. Pero jamás no había encontrado yo en lo personal a alguien que lo hiciera como lo hizo Yvette. Eso fue todo por ahora, espero que les haya gustado este video. Y bueno, yo me voy, pero no me voy sin antes desearles que tengan como siempre dulces lecturas y nos vemos pronto.